Me gusta mucho la estética del nuevo refugio Está guapo, está chulo Está guapa, está guapa En ese aspecto han mejorado bastante Yo creo que gráficamente lo han mejorado Lo que pasa es que yo llevo mucho más tiempo sin jugar Puede Oh, no me gusta este mapa, tío No No, no me gusta nada este Bueno, pues voy yo Este es el mapa de los snipers De hecho, de hecho, hay tres snipers Soy el único que va a fusiler Aparte de... Deploya la bomba en los sitios del enemigo Plant site La llevare yo Bueno, la llevare yo Ten cuidado Arriba nuestra puede ser que no salgan Está detrás del site Ah, lo has matado tú Ya lo has matado tú, ¿no? Sí Buena Vaya carrileada se ha hecho, ¿no? Es que cambia la sensibilidad, no le daba Joder Pero mi tiro lo he fallado, tío Vaya carrileada No le vaya, no le vaya Lo he matado, eh Vale, arriba yo no... No, se me ha bugado en el barril Ahora Ya está, ya está, está cerrado la vida de arriba Eh, a tu derecha y otro creo No me equivoco Vale, vamos a ir por ello Que ando de asalto, eh Arriba Vale Arriba Hijo mío, joder Una farmea We win the round Enemy team eliminated Al lío de montevía, venga La muerte me... El KB me importa tres pito Arriba Estar, bomba acuired Está arriba eh, donde antes me mataron a mi Eh, por nuestra base, de base Soy Joder, que malo soy, tío No, tío, me mataron a la ripa, que cagada Que malo soy, lo he tenido a huevo Bueno, no importa, es que yo me entretenía mucho ahí No, pero he tenido la cabeza del tío que ha fallado hasta quieto y le he fallado Ya no hay miedo Pero aquí se lo pudo el ostra, ¿no? Y aquí Y aquí Y aquí ¿My aim? ¿Ain en la puntería, no? Yo no. Yo en internet tengo pocas veces. Yo no sé si es My aim o My... Akurasi. ¿My Akurasi? Me ha asustado. Bueno, Akurasi es que creo que técnicamente es precisión. Sí. Ah, me metí. Ah, voy a matar al otro. ¡Vamos, Lily! No tenemos... ¡Ay, que la cosilla! ¡Que la cosilla! ¡Dale un porrazo! ¡Ay, Dios! Me está poniendo nervoso ya, nervoso. Que está aquí también el general. Sí, eh. General 1. ¡Hostia! ¿Tú has visto lo del toma? ¿Qué te pasa, toma? Según mi cámara, le ha metido en todo el pecho. Y le ha hecho sangre y no se ha muerto. Con un sniper. Voy a... Al... Al sniper te queda, al God of Trolls. Bueno, vamos a ver lo que hace este. Lo tiene a su izquierda. Estaba diciendo, lo tiene a su izquierda. Ya lo había matado. No escuchan, la gente no escucha. No escucha. ¿Azui? Me había dos. Me había dos. Me había dos. Tres, me había dos. Estan ahí, dos, donde he muerto yo, detrás de la caza, hay uno campeando Yo no sé cómo no me han matado, yo no entiendo cómo no me han matado a mi Yo he matado a uno ahí, pero yo no sé ni cómo no me han matado Estaba disparando desde, yo qué sé lo que es, no entiendo cómo no me han matado Me cago en la mano, estaba con el paquete de médico y se ha puesto a darle vuelta al tío ese Con el médico hasta que ya se ha colocado, se ha puesto en la escopeta y lo ha matado Escúchame, que me han venido el otro disparando desde la cadera con el sniper, desde sacarme la perilleta o algo Me estaba acusillando yo a la aire sin querer No, no, pero es que se ha asomado por la ventana Por la ventana, por la esquina y no ha visto el que tenía ahí pegado a él No, porque estaba afectado con la bomba Pero bueno, que el otro también ha estado, madre mía Ahí está desinteresando ¡Ay, capi! Venga, toma, te dejo por ahí Bueno, no, 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 están en uno Ahí va Ahí va, con la emoción Están arriba de uno, ¿eh? Vale Venga, chaval La bomba está aquí Vale, ponedla allí El general en el que quedó vivo Sí, y va a revivir Pero sigue la bomba en base, ¿eh? ¿Dónde he muerto yo? Está la bomba Al fondo Nice Nice Deploy the bomb at the enemy plant sites Round start Bad Would you like to run for me? I don't know I don't know how he didn't kill me I don't know what I did to kill him There he is I don't know I don't know I don't know I'm not sure I don't know 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 Oh El teléfono me ha liado Hemos cortado el otro día ahí con el cuchillo No hay cuchillo a total 4 ya Nooo, que putada No puedes revivir Corre, corre, sin miedo Me vas a hacer, no importa Te podría curar, eh Y dime detrás Detrás A tu derecha, abajo Más a la derecha Más a la derecha Detrás, detrás No Ooooooooooooooooooooooooooooooo Ya, que mierda Esto es la guinita Bomb acquired Vengamos ¡Hit! Vengamos Planten, planten, planten Planta la bomba tu, aquí Allí, allí Allí, allí En el otro lado, huevón Bueno, ya da igual Ya está ya, ya está Era porque plantas es para que no... Si Si cazo, esta planta A ver, iba a plantar el dos Iba contigo Ya, ya lo sé No te preocupes A ver, vamos a verlo ahora Estrategia A tomar por culo Uy, casi lo acuchillo Dios, casi lo acuchillo ¿Dónde está? Nuevo C Arriba, ¿no? Muy bien, muy bien Casi lo acuchillo a ese Es que sabía Mate al sniper encima del camión de su vaso Y yo digo, si te apuestas a que está por ahí El médico, efectivamente El buen spam GG 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 GG